Hoy toca que hagamos unos hermosos dibujitos de otoño. ¿Qué tal queridos míos? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un vídeo de estos de haciendo dibujitos así simples y sencillos para decorar nuestra agenda o nuestro bullet journal. Pequeños detallitos que nos alegran las páginas y por lo menos a mí me gusta e incluso me relaja mucho hacer. Algunos los voy a explicar y otros no porque creo que algunos no necesitan mucha explicación. Vamos a empezar por las hojas y os voy a dar el consejo más tonto y más básico que puede parecer muy obvio que es que hacemos la línea central, una línea larga, en el sentido que queremos que vaya la hoja hacemos las rayitas, los palitos de los picos que queremos que tenga y entonces ya una vez tenemos el esqueleto de la hoja es tan sencillo como ir rellenando ya sea en tono redondo o en tono picudo, como más nos guste. Sé que puede parecer una chorrada pero la verdad es que a mí me quedan bastante mejor las hojas desde que empiezo por el nervio de la hoja porque antes hacía directamente la forma y pues no sé, es una manera muy sencilla de que queden bonitas. Os pongo aquí solo estos ejemplos pero ya suponéis que podéis hacer mil ideas diferentes de hojitas me paso directamente a otros elementos del otoño, también vegetales. Como veis en alguno utilizo lápiz y en algunos otros no y realmente no sé deciros como una norma de cuándo hace falta lápiz y cuándo no. Yo lo sé, es cuando voy a hacer el dibujito digo, sé que aquí me hace falta la estructura primero del óvalo o por ejemplo en esta bellota entonces la hago. Pero en verdad realmente todos estos dibujitos tan sencillitos se podrían hacer directamente a boli o a rotulador porque de hecho bueno un poco el encanto de este tipo de cosas es que no sean tan súper perfectos que sean dibujitos lo que se dice dutlen, plan garabato. Cada uno escoge lo detallado, complicado o simple que es el dibujito y seguro que de cualquiera de las dos maneras queda bien y bonito. Aquí en la fila de abajo vais a ver que me he hecho en guía a lápiz todas las setas porque para estas figuras sí que me hace un poco más de falta para hacer bien el círculo de la perspectiva y el tallo y todo eso. Y bueno en verdad de aquí en adelante del resto de dibujos no tengo mucho que decir así que si os parece me callo ya aquí ahora y os dejo con música bonita para que veáis viendo los dibujos. ¡Gracias! 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 Y bueno el vídeo aquí ya se va terminando. Espero que os haya gustado los elementos que he cogido así un poco como bastante significativos del otoño que si sois de esas personas obsesionadas con el otoño como yo por favor pulgarcito arriba y me lo ponéis en los comentarios y todos compartimos nuestra obsesión insana con el otoño. Recordad que también tenéis que darle like a este vídeo si os molan este tipo de cosas para que yo lo sepa y traiga más de este estilo. Perdonadme que no me haya grabado en persona para saludaros y despedirme pero como a lo mejor notáis en la voz estoy un poco pachuchilla y no tenía mucho ánimo. Y lo dicho, ya nos vemos por aquí, hablamos por comentarios y cuídate mucho. ¡Chao, chao!